¡No, no, no! ¡Oh, ya lo cambiaron! ¿Ah, porque estaba...? ¿Le cambió el tiempo? No, cambiaron. ¡Oh, no, no! ¡Ah, la voy a poner ahí! ¡Dale, dale! ¡Vamos, tíxeles! ¡Dá, vá! ¡Dale Jesús! ¡Dale Jesús! ¡Titiziano, vámonos! ¡Dale, Max! ¡Dale, David! ¡Qué no! Bájala Bien, muy bien Ahí, date vuelta Arquero Acción Muy bien Es lateral, quédate ahí, Cristiano ¿Qué es lateral? ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, rápido, rápido, que no pasa nada! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! ¡Cabeza, cabeza! ¡Ae! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! ¡Bien, Axel! ¡Acordate de lo que te hizo! ¡Acordate! ¡Marc! ¡Marc! ¿Por qué estás parando? ¡Dizzi, Dizzi! ¡Marc! I can't watch the game with this guy standing in front of me! I understand We got excited Yeah, yeah, I understand I get like that I don't even know more No, I get like that I get like that I get a same 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 ¡Construo! ¡Vamos, Maré! ¡Acordate lo que te hizo ahora! ¡Marca, actúa! ¡Vamos! ¡Construo! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Christian! ¡Vamos! ¡Control, control, control! ¡Control! ¡Nano! ¡Good job, Nano! Tranquilo. ¡Dale, dale! ¡Control, control! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chuta! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Arriba, Axel! ¡Arriba! ¡Más atrás, más atrás! ¡Ciano, él te cubre! ¡No vos a él! ¡Está tranquilo! ¡No te persigue! ¡Axel! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ciano, el error! ¡Recuta! ¡Dale! ¡Recuta! ¡Cuidado! ¡A enfera! ¡Akel! ¡Aselto! apriente! ¡Sí, sí, sí! ¡ micsulta! ¡Keep going! ¡Wikk online! ¡Wong GK! ¡Woke more! ¡Iでき Extension! ¡No esucho! ¡Lo has escuchado en el video! ¡Hikulta! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Viets! ¡Mirad! ¡Hoc skillet! ¡Vamos! Muy bien, papá. Date vuelta, está de espalda. Se va a equivocar a esa parte. Quédate tranquilo. Más tranquilo, más tranquilo. ¡Déjate pasar! ¡Excelención! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Hache! ¡Bien! ¡No mires pasar la bola! ¡Vamos, Informalipto! ¡Vamos! 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 ¡Quidamos! ¡Vamos! ¡Guidamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Control, control! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, Verá дан! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acção! ¡Aliga! ¡Pues, puedes! ¡Ahí está bien! ¡Ticiano, Ticiano! ¡Vamos, vamos! ¡Marque, marque! ¡Pues, Pes! ¡Pues, Pes, Pes! ¡Se equivoca, se equivoca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Marque! ¡Marque! ¡Vamos, Jesús! ¡Pres! ¡Pres! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Jesús! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! Ahí anticipa gol 22 y la corta. ¡Córtala, córtala! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Sube, sube! ¡Pesa Jesús! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ébala! ¡Cómelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien Jesús! ¡Bien! ¡Mira la pila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien Celu! ¡Bien Celu! ¡Bien Celu! ¡Bien Celu! ¡Vamos Celu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corte! 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 ¡David! ¡Era arriba! ¡Mediden! ¡La están dejando pasar! ¡Get back! ¡Zabies! ¡Sí! ¡Sí! lo estás dejando pasar David, cuando viene, cuando espera mira, mira va, va, va vamos Mateo, no te pasa, no te pasa abre, 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 pide, habla, habla mate, búscala, búscala abre, abre, abre tuya David ¡vamos Mateo a marcar, frente a la bola! ¡Frente a la bola! ¡Big手, Felipe! ¡Delante, Tiziano! ¡Delante! ¡Dale, ábrete, ábrete y pide ¡Sube, sube! Sube, sube Mateo, sube, sube, sube más al medio Métete más Mateo Búscala, búscala, búscala Búscala Mateo, no la mire Control, control Ayuda ahí, ayuda ahí, está búho Mateo, ayuda ahí, hay uno solo Mira uno, a marcar a uno Mateo, el arco a tu espada Mira la pelota Cabeza, abres brazos Dale, sube, 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 sube 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 Habla, pide esas pelotas Grita Dale, dale Vamos, Ander Ábrete, ábrete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Llega! ¡Marca ahí! ¡Marca ahí! ¡Dale! ¡Tuya! ¡Ya! ¡Ya! ¡La pelota al frente! ¡No es el pie! ¡Sí, Ander! ¡Sí, Ander! ¡Sí, Ander! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Al medio! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Pide! ¡Sí, Ander! ¡Sí, Ander! ¡Qué! ¡Sí, Ander! ¡Dale, Mateo! ¡Pírela! Mateo, habla, que te escuchen, habla. ¡Vamos! ¡Vamos, Zabier! ¡Dale, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, reinforced! Sin frenar, sin frenar, empuja y llévatela, si ya estás ahí, Dios. Luka, get behind him. ¡Aquí, afuera, afuera! ¡Bácalo, Fabi! ¡Sabi! ¡Sabi, no! ¡Largo! ¡Dale, llévatela! ¡Afuera, Matio! ¡No, Zay Zay! ¡Go, go! ¡Bácalo, Mati! ¡Bácalo, Matiú! ¡Bácalo, Matiú! ¡Dale, Matiú! ¡Dale, Matiú! ¡Jesús! ¡Vamos! ¡Sáquese la patria! ¡Dale, Matiú! ¡Súbe, sube! ¡Dale, Matiú! ¡Dale, sube! ¡Larga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sube! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, al arco! ¡Sube, sube! ¡Ah, presione, presione! ¡Mateo! ¡En el saque del arco tienes que estar ahí! ¡Matio! ¡Afuera, siempre! ¡Mira dónde está el otro jugador! ¡Cabezazo, Matiú! ¡Feda el equipo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Cámbia, Matiú! ¡Cámbia, Matiú! ¡Sí, mal! ¡Sí! ¡Dale, Mateo, es tuya! ¡Vamos, Ander! ¡Hace ya! ¡Bien, Mateo, bien! ¡Bien, Ander! ¡No me miren! ¡Ander, en tu vuelta! ¡Sale, Dama! ¡Baja! ¡Ander, baja la presión! ¡Perfecto, Ander! ¡Perfecto! ¡Ander, baja la presión! ¡Justin, let's hustle, ¿ok? ¡Go Xavier! ¡Good job, Cristian! ¡Adelante, Mateo! ¡Don't get him up! ¡Mateo! ¡Llévatela, llévatela! ¡Nice, Cristian! ¡Vamos, Mat! ¡No! ¡Come on, Justin! ¡Yes, baby! ¡Vamos, man! ¡Circate más al medio, Matey! ¡En serio, Maté! ¡Estás muy lejos! ¡Búscala, Mat! ¡Dale, anda! ¡Habla, habla! ¡Habla! ¡Crusala! ¡Viva! Un cup of water, basically. Jey, 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 Jey! Ahí Mateo, arriba! Mateo, Mateo, mira el once. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Sigue, Marcos! ¡Good job, Justin! ¡Sácaselo! 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 Justin, run up! ¡Oh, somebody hit me up there! ¡Sube, Marcos! ¡Sube, Marcos! ¡Sube, Marcos! ¡Sube! ¡Sube, Marcos! ¡Sube, Marcos! ¡Súbe, Marcos! ¡Sube! ¡Tranquilo, Marcos! ¡Tranquilo, Marcos! ¡Si, Marcos! ¡Si, Marcos, Marcos! ¡Antanzasarco! Justin, aplausos, ¿ok? Bien. Otra. Ábranse. Get it out of there, guys. Rápido, rápido, en puesta. Se equivocan, se equivocan, en piano. Sí, andan, andan. Nice, Justin, nice. Eso, ¿ok? Vamos a ver. Go, go. Defense, guys, defense, get it out of there. Go, go, go. Arco, corner. Arco, corner. Justin, Justin, get out of there. Anderson, Marco, Anderson. Go, Marco. Go, Marco. Go, Marco. Marco, ahí, Marco. Vamos, Marco, vamos, Marco. Seguida. Vamos, Marco. Bien, Carlos, bien. Mar, Mirka. Sí, sí, basta. Mar, mira acá donde el santo. Mar, mira acá. Mar, mira acá. Wow. La cuesta. Navi, el pie es Azami. La cuesta, está muy buena. Sí. ¡Para! 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 ¡Para ¡Gracias! 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 ¡Piee Ander, piee Ander! ¡Vamos Marco! ¡Vamos DC! ¡Detastic! ¡Great job! ¡Ander pide! ¡Vamos, vamos de pernas... ¡Vamos Marco! ¡Búscala, búscala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más! ¡Las 24 solo! ¡Muro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Muro! ¡El Muro! ¡Gracias! ¡Largo! ¡Largo! ¡Trap it! ¡Don't let it bounce! ¡Justin! ¡Don't let it bounce! ¡Right there, Justin! ¡Right there! ¡Ok! ¡Abra acá! ¡Abra acá! ¡Largo! ¡Largo! ¡There you go, Justin! ¡Come in the middle, Justin! ¡Go! ¡Justin, behind you! ¡Justin! ¡Two más, Justin! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, my God, if he would have made that. Dale, Mateo! Come on, Anthony! Go, go, go! Go, Christian! Go, Christian, go, Christian, go! Whoo! Come on! Go, Christian! Come on, come on! Come on, come on! Hey! No lo vayas a pasear! No lo vayas a pasear! No lo vayas a pasear! No, 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 no! Vamos, vamos, chingas! Mateo, mira el arco! Stephanie! Ander! Vamos, Ander! Vamos, Ander! Vamos, Ander! Esa era tuya! Let's go, Xavier! Mira uno, mira uno! Justin, cover the menu, Justin! No, Christian! No, Christian! Que no pase! Que no pase! No te pasa! Quanto tiempo falta? Vamos, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Mateo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Fuerza, David! ¡Que vengan, que están arriba! ¡Vamos, saculamos! ¡Mateo, pointed, ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ¡Segura! ¡Again, Justice, David! ¡Déven claro! ¡Seguete el verde! ¡Seguete, segúete! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mateo! ¡Apoya! ¡Fue! ¡Fue! No, no, no. ¿Can I do it or you don't? Justin, nice way to... Mira uno. Come in the middle, Justin. Come in the go. Go, Justin. Get it out of there. Xavier, Xavier, their ball. Get back. Xavier, back. Get into the play. Defend. Up in the mouth, Xavier, up in the mouth, Xavier. Get it out, get it out of there. Good, Justin. Go, Xavier, on the way. Cambia, Mateo. Use your body. Come on, Xavier, come on, Xavier. Go, Xavier. Go, Xavier. Stop your call. Down in Janti. You want to use his left. You want to use his left. Right there, Mateo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay dos en el área muchachos! ¡Vente a la pelota Mateo! ¡Ahí! ¡Vente a la pelota! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡He's got it baby! ¡He ain't go with the back post! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Mateo! ¡Pine! ¡That's so good! ¡I meant to be so hot, Xavier! ¡He can do it! ¡Ainami! ¡I meant to be so sweet! ¡Ainami! 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 ¡No! ¡Como me! ¡Poops! ¡No! ¡Como me! ¡Como le. ¡Como le. ¡Mete yo, mette! ¡Vaya! ¡Poops! Ya entró esa pelota! bien, bien, bien buena, buena vamos, ponte las pilas, hombres en el área, en el área vengan, luchan buen luchan, buen luchan ponen en Justin dale, quien está marcando Carlos, 2-4 no se volvió a hablar, o no se volvió a jugar ahora, luego, saca hay, marc, marc si has venido a hablar, te vas a sentar si has venido a hablar, te vas a sentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!